¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, es un flash Aquí están las cámaras Son en total 6 cámaras ¡Cindy! Acá está Cindy Ok, supongo que la llamo así ¡Perfecto! Ok, mientras se mantenga lejos, gente Pero va muy rápido, o sea Porque vean el mapa Para llegar de la cámara 2 a la 13 Es bastante... Camino, ¿no? Ok ¿Dónde estás? Ok, gente ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! ¡Casi, gente! ¿No llamamos en la cámara 12? ¡Perfecto! Ahora en la 13 hay que alejarla lo más posible Ok ¿Sigue caminando, gente? ¡Bien! La llamamos ¡Perfecto! Ok Bueno, gente Ya vino cuál es la estrategia Hay que alejarla con los celulares Cada vez que agreguen más animatrónicos Se va a poner, por ende, más difícil A ver, gente Ok La llevamos ahora aquí Ya son las 4 ¡Perfecto! ¡Bien! Vamos arriba, gente ¡Perfecto! Y la mantenemos ahí Mientras la veamos aquí Pues no es necesario revisar ¡Ay, no! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ok! Bueno, gente Ya son las 5 Ya estamos cerca de pasar el nivel De pasar la noche, pues La llevamos a llamar a la cámara 13 ¡Ven aquí, Cindy! ¡Ok! ¡Vamos, gente! Bien, lo hemos conseguido Hemos pasado la noche 1 Eh, aunque la noche 1 Pues es fácil O sea, no es complicado Bien Vamos a continuar con el nivel 2 Ok Hay un cuadradito ahí ¡Uh! Es un minijuego Y por lo que vemos, gente Como estamos viendo ahí Es cuando Chester Lave la puerta a Rat Y Rat asesina al guardia de seguridad Dice ahí 1989 Ok Ok No, cerraron la puerta Bueno, vamos hacia la puerta con cerrojo Que es donde está Rat Si no saben Si no saben Vean mi video reacción De la historia de FNAF At Candice Que se las voy a dejar en la descripción Ok Signos de epilepsia Bien Bien Bien, vamos rápidamente A la noche 2 ¡Perfecto! Continuemos, gente ¡Uh! Vamos a ver Esta tampoco estará tan complicada Yo creo que se pondrá más difícil Como en la noche 3 4 Ahí está Cindy La llamamos para la cámara 14 Ok Ok Vamos a llamar a la cámara 13 Gente ¡Perfecto! ¡Ay no! Ok, gente Como pueden ver Se acaba de bajar Ok Hasta ahora está Cindy Bien Bien, aquí está Está la cámara 13, gente ¡Ah! ¡Ah! Está Chester A Chester hay que espantarlo con el teléfono Vamos a la cámara 2 Ok Luego a la cámara 13 ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ok Uy Se mueve más rápido Si escuchamos un sonido de que están golpeando algo es Chester Y hay que espantarlo rápidamente Ok, gente Vamos bien Eh A ver Chester aparece cada tanto No aparece tan seguido Supongo que En las En Noches posteriores Aparece más seguido, gente Ok Está la cámara 12 No hay nadie en el pasillo Ahora está la 11 Hay que llamarla la 12 ¡Perfecto! Ahora la 13 ¡Perfecto! Ya está aquí ¡Ya está aquí! Ok Bien Hay que llevarla a las cámaras más lejanas Para que no nos alcance Está la cámara 12 La llamamos a la 11 La llamamos a la 11 ¡Muy bien! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien! Ok, gente Está en la cámara 12 ¡Muy bien! Ok Bajó a la 11 La llamamos a la 12 ¡Perfecto! A ver Revisamos las cámaras Sigue en la 12 Ok Se fue a la 11 ¡Vamos, gente! ¡Lo hemos conseguido! Las dos noches A la primera ¡Bien ahí! ¡Coño! ¡Muy bien, gente! Ok Vamos con otro minijuego Supongo A ver si reconocemos La escena ¿Eh? Eh... Ok Chester está desarmado Gente Y esta Esta no la reconozco Ok ¿Por qué Chester está desarmado? Y somos Penguin Ok Este no lo entendí Muy bien Y pues bueno, gente Hasta aquí va a acabar el episodio Nos pasamos las dos primeras noches Y pues bueno, gente Ahora sí Vamos Con la despedida Bueno, gente Estamos aquí Espero que les hayan gustado La verdad es que estuvo interesante Esta nueva modalidad De Final Fantasy Candies 2 Y pues bueno, gente Apoyen con un gran pedazo de like Si quieren ver Si siguiendo Ver la serie De Final Fantasy Candies Eh... Me voy a intentar pasar Porque son Ocho noches Voy a intentármelas Pasar todas Eh... Voy a hacer todo lo que yo pueda Pero bueno Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse para los 400 suscriptores Que ya falta poco Y nos vemos, gente Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!